El 1 de septiembre de 1972, nació Israel Perales Ortiz en el municipio de Caguas en Puerto Rico, mejor conocido por su nombre artístico como Mexicano 777. Este apodo lo adoptó desde muy pequeño debido a que su padrastro era de origen mexicano, por lo que Israel tuvo mucha influencia de la cultura de ese país. En sus inicios, mexicano empezó en el rap subterráneo intentando adquirir su propio estilo. La furia interior que él siempre demostraba en tarima y en sus temas viene desarrollada desde pequeño, por el abuso de su padrastro con él y en especial con sus hermanas gemelas. Comenzó profesionalmente en la música en el año 1995 de la mano de DJ Playero, quien lo incluyó en la producción de Playero 39 con la canción No Voy a Parar. Ese mismo año también trabajó con DJ Adam en el álbum Matt Young con la canción Se Testigo, tema que lo ayudó a posicionarse en el ámbito musical. En el 96, mexicano colaboró nuevamente con DJ Playero en la producción Playero 40 Nueva Era con las canciones Santa María y El Enemigo. En las primeras producciones de DJ Playero, mexicano solía grabar junto a OG Black y Rankin Stone, pero luego surgió una guerra entre el Playero y el recién fundado para ese entonces Escuadrón del Pánico y empezaron los ataques hacia mexicano y esto continuó por mucho tiempo. También por aquellos años se le veía mucho en dúos con Daddy Yankee tanto en el estudio como en Tarima, pero luego se fueron distanciando. Mexicano en sus interpretaciones en directo era un completo espectáculo y demás está decir que fue considerado el mejor en sí que ha producido DJ Playero. En el año 1997, mexicano formó parte de producciones como The Legend y The Warriors Vol. 1, pero su éxito ese año llegó con el tema Desde la Isla de la Muerte, que formó parte de la producción de Guataúba producido en Nueva York en conjunto con Tony Tosh, uno de los DJs latinos más reconocidos en Estados Unidos. Y a la misma vez, mexicano dio sus inicios como productor con el videoclip para esa canción. Ese año también fue parte de la producción Boricua Guerrero EP, con el tema Razor Chart a dúo con Curly y Demus. Este tema le abrió las puertas a mexicano en el mercado internacional. El video de dicho tema marcó una nueva era para la forma de arte en Puerto Rico y fue el primer video de música rap filmado con una cinta de 35 milímetros. En 1998, debido al éxito que tenía su carrera musical, mexicano decide lanzar al mercado su primer álbum de estudio, el cual fue titulado Entre el Bien y el Mal, que incluyó canciones populares tales como Bendición Mami, Un alma inocente haciendo dúo en este tema con Manny Montes, y Hagan Ruido a las Pistolas, donde participa el cantante Tempo, de quien ya hay video en el canal, así que te invito a que veas esa tremenda historia después de este video. Cada canción del álbum fue muy escuchada en las emisoras hispanas de los Estados Unidos y Puerto Rico. Él dirigió los videos que corresponden a sus canciones, los cuales alcanzaron mucha popularidad entre los shows de videos de la música latina de Estados Unidos y de Puerto Rico. En el 99, mexicano fue parte de la producción Game Over del rapero Tempo, con la canción Las Pistolas Seguirán. También participó en la producción Playero 41 Pasado, Presente y Futuro Parte 2, con las canciones Cuatro Plagas y Leyenda. Esta última junto al rapero Vico Sí, de quien también ya hay video en el canal. Asimismo participó en la producción de Guataúba 2000, con la canción Madre Yemaya de 1999. Por otro lado, ese año un mexicano participó en la pelea del milenio con Félix Trinidad y Óscar de la Hoya, produciendo y escribiendo una canción de introducción llamada Triunfo del Milenio, para su buen amigo, quien lo apoyó mucho, el campeón mundial del boxeo Tito Trinidad. El nuevo milenio mexicano lo arrancó participando en la producción titulada The Pacemaker de Tony Tosh, con la canción PR All Star junto a Don Chessina, Daddy Yankee, Ivy Queen y Ray Pirín. También fue escogido para representar a CMA Real Time Entertainment como artista. Mexicano fue asignado por Edvardo Viziccio para ser el primer artista de la compañía en agosto del año 2000. El 13 de marzo de 2001 se lanzó God's Assassins, el cual fue el segundo álbum de estudio de mexicano y lanzado por el sello CMA. Para este álbum mexicano hizo dúos con el rapero legendario K.R.S. One y la superestrella del reggae Mad Lion. God's Assassins proponía engrandecer la base oyente cultural de mexicano, enfatizando la música del género hip-hop, tropical latino, hard rock y pop. Esto lo logró junto a sus compañeros, el productor ejecutivo Edvardo Viziccio, el productor Vincent Wocno, el coproductor Domingo y los maestros de mezcla Michael Browell y Ben Holt. Entre los 14 temas que incluyó esta producción, los más destacados fueron los siguientes. ¿Cuántos serán los mil para llorar? Porque nadie los quiere escuchar, mucho menos aportar. Salí de su provocación, never comes to be anywhere, what you call sensation, trying to convince me and that's when I change the station. Dile por favor que no demore en llegar, ah, 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 ah. Hay un asesco. Pero para mexicano lanzar un álbum de estudio ese año no fue suficiente, ya que rápidamente lanzó su tercer álbum de estudio, el cual tituló El Colmo de los Fugitivos. Esta producción fue lanzada por el sello Boricua Guerrero Production, contó con las colaboraciones de artistas como Curly Valentino y Maestro. Este álbum incluyó 12 temas y los más sobresalientes fueron los siguientes. Por otro lado, la carrera de mexicano ese año se vio truncada ya que estuvo en la cárcel debido al caso de Perales Ortiz, que se remonta al 29 de abril de 1993, cuando se le imputó haber amenazado con un arma de fuego a los empleados del restaurante Monas de Fajardo, junto a otros individuos para que le entregaran $2,000. El agente José Fuente García de la División de Arrestos Especiales de San Juan diligenció la orden de arresto y se le recalcó que estuvo prófugo por más de 7 años y en todo ese tiempo prófugo construyó su carrera como cantante. En el año 2003, después de solucionar sus problemas con la ley, mexicano regresó nuevamente al medio musical participando en el álbum Ty2Kill2 de DJ Frank con la canción Ponte Bruto. También ese año participó en el álbum Desafío con las canciones Desafío y Quién Quiere Guerrear Junto a Tempo. El 8 de noviembre de 2005, Mexicano lanzó su cuarto y último álbum de estudio titulado Palacalle 1972, El Comienzo, el cual contó con las colaboraciones de Arcángel, Evie Queen, De La Ghetto, Alex Kaisa, Taino, entre otros. El álbum fue lanzado por el sello Universal Music Latino. La producción incluyó 17 temas de los cuales podemos destacar los siguientes. En el año 2008 participó en la canción Déjate de Hablar junto a Yaga y Maki, Ñengo Flow y LT, El Único. En 2010, por segunda ocasión, el cantante fue detenido por las autoridades de Puerto Rico. Tras la denuncia puesta por violencia doméstica por Jacira Vega, su compañera sentimental en ese momento, las autoridades luego de la detención e imputarle cargos como agresión, amenaza y restricción de libertad, le fijaron una fianza de 45 mil dólares, los cuales pagó para salir en libertad condicional y con un grillete de rastreo. En marzo del mismo año fue detectado con cáncer en la garganta y lengua, el cual se desarrolló por nódulos cancerosos en la parte izquierda de las amígdalas. Luego de este lamentable diagnóstico, el cantante se encontró muy optimista de vencer la enfermedad y pidió a sus colegas y familiares orar por su pronta recuperación, mientras se preparaba para recibir el tratamiento de quimioterapias que este tipo de enfermedad requiere, por lo que tuvo que dejar la música y lanzar los temas que ya había grabado con anterioridad durante los años 2011 y 2012. En el año 2011 escuchamos a Mexicano en temas como Los Tiempos Cambiaron en colaboración con Gastán. El 21 de septiembre de 2012, Edith Noemí Perales Aguirre, hija del cantante, desapareció sin dejar huellas. Pocas semanas después de su desaparición, hallaron restos de un cuerpo, el cual según las investigaciones correspondían a la joven. Para finales de 2013, Mexicano fue hospitalizado para extriparle la masa maligna que tenía en la lengua y a su vez se complicó su estado de salud en varias ocasiones. Mientras continuaba con el tratamiento del cáncer que padecía, para el año 2013 fue detenido nuevamente por violar su libertad condicional y abandonar un hogar de rehabilitación. Mexicano fue encontrado por las autoridades en una casa de la barriada de Manatí, tras haber sido localizado por informantes y la investigación que tenía para su apresión. El cantante no opuso resistencia y colaboró con las autoridades en el momento de la detención. Declaró que el motivo por el cual se fue del lugar donde estaba en rehabilitación fue para proseguir con la investigación personal por la muerte de su hija. Se procedió a su arresto y revocación de libertad probatoria. Durante su estadía en la cárcel se mantuvo en cuidados médicos para seguir tratando la enfermedad que padecía. En el año 2014 participó en la canción titulada El Tiempo me da la razón junto al rapero Tempo. Para mediados de 2015, Mexicano fue puesto en libertad tras presentar un grave estado de salud por el avance del cáncer que lo aquejaba. Sin embargo, el jueves 23 de julio de 2015, el cantante perdió la batalla contra el cáncer y varios exponentes y amigos suyos como Daddy Yankee, Tito el Bambino, Farruco, Elvis Crespo, Coscuyuela y su hermano Elvima expresaron su dolor ante la noticia con varias publicaciones en sus redes sociales. Mexicano nunca negó su temor a Dios, por lo que muchos evangélicos lo consideran cristiano. Dentro de su trayectoria grabó diversos temas cristianos con intérpretes como Manny Montes, Mazo y Elvima, su hermano. Tras caer víctima de su enfermedad, Mexicano no se rindió, no se lamentó, sino que se llenó de fe. Se acercó más que nunca a Dios y con una actitud muy positiva le dio su mejor batalla a esta triste enfermedad. Como forma de tributo, el rapero Tempo lanzó el tema Guerrero Eterno junto al cantante, en honor luego de su muerte y esta fue la última canción de Mexicano 777. Y esto fue todo por este video, si te gustó regálame un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Si te suscribes no olvides activar la campanita ya que de esta forma YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo video. También te invito a que me sigas en Facebook, Instagram y Twitter, en la descripción de este video te dejaré los enlaces. Quiero que me dejes saber en los comentarios cuál es tu canción favorita de Mexicano 777. No te olvides que yo soy Ramón Cho y hasta la próxima.